La oficina nueva está realmente soñada, es ultra moderna, tiene las mejores terminaciones. O sea, espera, que me está c***o. Hola, hola de conmigo, somos Aldo y Rodrigo, de Blog del Decorador, y en esta ocasión queremos contarles sobre uno de los proyectos que nos tienen más emocionados, nuestra nueva oficina. Sí, la verdad es que llevamos varios años arrendando una oficina, pero se nos dio la oportunidad para comprar una oficina nueva. Sí, así que va a ser maravilloso poder transformarla. Es un verdadero diamante en bruto, pero estamos seguros de que con nuestro toque lograremos que quede realmente fabulosa. La oficina nueva está realmente soñada, es ultra moderna, tiene las mejores terminaciones. No todavía, pero cuando la terminemos va a quedar realmente espectacular. Sí, espero. Esta es una casona muy antigua que fue construida en 1935. Es una casona muy antigua, pero estaba siendo utilizada como consulta médica. La última remodelación fue como en los años 80, así es que en verdad como que estaba bien a mal traer, sin embargo tiene algunos detalles arquitectónicos demasiado lindos que nos encantaron. Tiene techos súper altos, muchas molduras, las ventanas son grandes, son de madera, además tiene un patio interior que está muy rico para poder comer afuera. Vamos a cambiar todo el piso por porcelanato, porque en verdad es mucho más fácil de ocupar todo mejor y la iluminación la vamos a cambiar por luces LED. Además ese hermoso papel vinílico que tiene lo vamos a cambiar y vamos a pintarlo completamente. En el área central vamos a crear 5 puestos de trabajo fijos, son más 4 puestos itinerantes para quienes vienen esporádicamente normales. Como es un consultorio, la primera consulta va a ser nuestra oficina. La vamos a pintar de color rosado y vamos a poner una mesa grande, como un doble escritorio, para los dos, además vamos a poner un sofá como para reuniones informales y vamos a poner un par de libreros para poder guardar. Hay catálogos, muestras y todo. La segunda consulta, esa que parece un consultorio ginecológico, se va a convertir en sala de reuniones. Pero vamos a hacer algo bien distinto, vamos a poner molduras hasta 1,20m de altura y vamos a pintar toda blanca para que se vea bien radiante. Y de ahí hacia arriba vamos a instalar papel mural, ya para poder darle alta personalidad. Sí, yo creo que el papel mural es como el que le va a dar el toque y espero que se vea mucho más clara de lo que se vea. No, esto se va a iluminar completamente. Y además vamos a cablear todo por dentro porque nada más ordinario que tener los cables en la tele pulgando. Así que vamos a dejar todo oscuro. A mí me gusta la idea de poder sacar ese lavamanos que hay ahí. ¡Qué miedo vos! Eso definitivamente se va. La oficina de administración la vamos a pintar verde y vamos a mantener la moldura con color espreciosa. Y además vamos a tener 6 puestos de trabajo. Vamos a mantener 2 de los 4 años porque está caliente, no hay que ser los 4 años. Pero lo vamos a renovar completamente. ¡Era tan feo! Vamos a poner una moldura a medio muro y de ahí hacia arriba vamos a poner papel mural porque es la mejor manera de poder darle personalidad a un baño. Tienen que llenar tanto de cuadros. Luego los 2 baños nos vamos a convertir en la oficina de la administradora general. Sin embargo, como esto se abre como cosas gays ahí dentro, vamos a poner unos paneles contra el ruido. Además, y además, como tampoco tiene ventanas, vamos a poner una ventana en el techo. Sí, necesita tener iluminación natural, así que la ventana de techo nos va a ayudar mucho a que esto se ilumine. Sí, si no va a aparecer cuevas, que en la oficina debe que las veas. Vamos a crear una nueva cocina con forma de L para aprovechar bien este rinconcito que tenemos para cocina que tenga un refrigerador grande porque cada vez somos más personas y ya es necesario tener espacio para borrar los almuerzos. Me encantaría tener uno side by side, pero no. Me encantaría, pero eso ocuparía prácticamente toda la cocina. Y además vamos a agregar iluminación artificial, bastante iluminación artificial porque a pesar de que tiene una ventana con vidrio, no es suficiente para que se vea así como luminoso como luz. Y vamos a convertir la actual farmacia adivina en quién, que es nuestra bodega de accesorios, porque de verdad tenemos mucho. Sí, de hecho deberíamos aprovechar como conmueve esta rinconcito. La cocina es súper alta, así que hay que aprovechar ahí. Imagínate, 3 metros, ¿cómo lo vamos a hacer ahí para después sacarla? Así como una escalera, una escalera con ruedita como de biblioteca que se va girando a lo bella y la bestia que baila ahí viendo accesorios. En el patio vamos a mantener toda la vegetación que hay actualmente, pero vamos a cambiar el piso por porcelanato porque necesitamos algo que sea mucho más fácil de mantener, porque francamente... ¿Sabes qué? Porcelanato en todo. Porcelanato en todo. La cocina va a tener todo por porcelanato. La pisao porcelanato. Sí, porque lo más fácil de limpiar, ¿no? Sí. Y lo otro es que a las jardines le vamos a poner riego por goteo porque también quien tiene tiempo de andar recambiando las plantas, pero... Oye, pero igual vamos a mantener las plantas, tenemos que... Esto no, vamos a tener un jardín, pero un ruso maravilloso. ¡Mierda! Sí. Y además vamos a agregar varias mesitas, va a ser como el tipo de cafetería para que nos puedan sentar ahí a comer, para de repente trabajar afuera, para que sea un espacio rico, sino de verdad que en el tal oficina. Que diga, escucha, qué rico estar en la oficina. Qué rico estar en el blog del decorador. Bueno, ya tenemos clara la película, así que hay que poner manos a la obra. Sí, quédense atentos porque en el siguiente video les va a mostrar todos los detalles de construcción para que esto cambie realmente. Este viene fuerte, fuerte.